Oigan, y pues ahora sí nos vamos con el tema del momento. Ay, Dios mío. Bien complicada esta situación porque si de por sí ya llevaba rato Ana María Alvarado, pues con toda la polémica en torno al tema de Todo para la Mujer, de este programa que ha sido presidido por la señora Maxi Wurzai a lo largo de muchos años. Y que Ana María Alvarado ha estado ahí por más de 30 años con ella al lado. De repente pues la habían bajado los días a un solo día. Hablaron de que Ana María pues se notaba que no había una buena relación ahí con ella. Se notaba que se portaban fríos con ella. Maxi Wurzai le llevaba siempre la contraria. Eso de tiempo para acá. Pues ayer pasó algo que ya sospechábamos que iba a ocurrir, pero pues no teníamos la seguridad. Y ayer ocurrió que Maxi Wurzai despide a Ana María Alvarado. O es lo que Ana María Alvarado asegura que Maxi Wurzai la corrió y que había sido el peor día de su vida. Vamos a ver un poquito del video en donde primero sale Ana María saliendo del programa en su carro, dando la noticia. Ya su actitud era otra. Y no se trata, les digo, de entrar en chismes ni hablar mal de ella. Estoy hablando solamente de la parte laboral. Pero fueron los peores cuatro martes de mi vida. Porque cuando se rompe un lazo que ha sido tan fuerte. Ay, perdón. Pues sí, es como una flecha directa al corazón. Y lo único que quiero es que pues era muy evidente. O sea, muy evidente que ella estaba incómoda con mi presencia. Y su actitud, todo indicaba que pues ya no me quería ir. Y no solo ella, sino de su hijo. Porque luego dirán que no es cierto. Pero hay pruebas. Hicieron un chat de WhatsApp con todos. Con todo el equipo. Las nuevas personas que se integraron. Y yo no estuve ahí. Me bloquearon de celulares. De algunas redes sociales. Entonces, uno dice. Pues, ¿qué hago? Me dieron la opción de estar los martes. Que no pude elegir. Así fue como ya les conté la orden. Volví a poner todo mi esfuerzo. Como lo he hecho siempre. Y, pues, notaba mucha, pues, no había armonía, ¿no? Como siempre la ha habido. Porque yo la conozco. La conozco como ella me conoce a mí. Y yo sé que ella es una persona decente. Y yo también lo soy. Así que lo único que quiero es por la vía pacífica. Pues, arreglar las cosas. Y, ay, qué difícil ha sido. Y, pues, comunicar todo esto. Pero les conté. Bueno, pues, ahí está la situación. Cosa que nos dejó muy consternados. Porque, pues, uno decía. Bueno, pues, se llevan mal. Y ya pasó toda la trifulca. Y lo de un día a la semana. Pero de eso a correrla. Híjole. Y miren que Ana María sí se nos notaba la cara. Desencajada. Se veía triste. Se veía agobiada. Se veía perturbada. Y aquí el chiste, chicos, fue. Que, pues, ¿qué onda con la indemnización? Porque creo que Ana María lo apunta muy bien. Que, pues, ok. Una cosa es que ya no estemos juntos. Lo acepto. Pero, ¿qué onda con mi liquidación? Yo necesito que me paguen por el trabajo que hice. Y por más de 30 años. Y como que ahí la señora Maximo. Se la volaba. Nos dijo. Pues, tú habla ya con los ejecutivos de Radio Fórmula. Y, pues, que te hablen ellos de esa indemnización. Porque, pues, ¿yo qué? ¿No? Cuando la manera en la que se pagaba ahí era, por ejemplo. Que al principio, que al principio sí les pagaba Fórmula a los colaboradores. Pero que después, pues, haz de cuenta que Fórmula, no sé. Si el proyecto, el presupuesto para el proyecto de Maximo y los sueldos era de 50 pesos, hace cuenta, eran 30 para Maximo y 20, pues, el hijo de Maximo le repartió a los colaboradores, ¿no? Entonces, de repente, pues, estamos preguntándonos eso. Que yo creo que le tienen que dar lo justo. Porque no está pidiendo ni voz a Ana María Alvarado. Está pidiendo lo que le corresponda para haber trabajado esto. Entonces, después de eso, bueno. Pues, yo me quedé más, este, consternado. Que de repente, muy fresca, sale la señora Maximo Woodside en sus redes sociales. A dar una declaración totalmente diferente a lo que dijo Ana María Alvarado. Diciendo que en ningún momento la había corrido y que la esperaba la siguiente semana. Vean nomás la naturalidad con la que la señora, este, Maximo, pues, habló del tema. Miren, vamos a verlo. Hola, amigos. Muy buenas tardes. Fíjense que me acabo de enterar por las redes de Anita Alvarado que yo la corrí del programa. Es completamente falso. Yo no la corrí del programa. Nadie corrió Anita del programa. Anita sigue teniendo su lugar en todo para la mujer. Y ahí la esperamos el próximo martes. Y mañana más detalles en el programa. Les mando un beso y que pasen bonita tarde. Gracias. La esperamos. No, estoy bien. Y mañana más detalles en el programa. Les mando un beso y que pasen bonita tarde. Gracias. Pues, muy natural a la María Alvarado, de esta, a Maximo Woodside, que se va enterando por las redes sociales de que la corrieron. Bueno, miren, chicos, yo no entiendo la actitud, no entiendo la actitud de la señora Maximo. ¿Por qué? ¿Por qué Ana María inventaría todo este circo? Perdón, pero ya, o sea, yo tengo entendido, hay muchos rumores. Entonces, aseguran que cuando muere el hijo de la señora Maximo, a Ana María le piden que dé una versión, que es sobre una situación que había fallecido el hijo de Maximo, por una actuación de salud, ¿no? Cuando después se descubrió que no era así. Pero que se enojaron con Ana María, supuestamente, lo que dicen. Que se enojaron con Ana María, que porque supuestamente Ana María, eso yo me enteré ayer, que porque supuestamente Ana María estaba dando información a otros, o sea, que a ella, ante una cámara, le pidieron que dijera un, 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 este, una, una versión, pero que a otros compañeros periodistas les daba la versión de, supuestamente, de que él mismo se había quitado la vida. Y que se enteró Maximo de esto y que, por eso, estaba muy enojada con Ana María Alvarado. Yo no sé si esto sea verdad. Yo, yo no lo creo, ustedes me preguntan. Yo creo que Ana María en ese agradecimiento, pues, se acopló o se agarró de la versión que le pidió a la familia de Maximo que dijera. Porque acuérdense que hasta se tuvo que echar al público enemigo de Ana María al momento de, ¿cómo se llama? De, de que le decían, ¡ay! Ya se supo que no fue por lo que dijiste, mentirosa, tapadera. O sea, Ana María se echó el brinco y el, y el, y la bronca ahí por, por, por el público por defender a Maximo Woodside, ¿no? Entonces, bueno, ahí está para que vean la lealtad. Saca un comunicado también la señora Maxime, donde habla de lo siguiente. Miren, dice por acá, todo para la mujer, a la opinión pública de medios de comunicación. Por medio del presente, me permito comunicarles que en las horas recientes se han publicado una serie de imprecisiones referente a un supuesto estudio de Ana María Alvarado. Ana María Alvarado continúa teniendo su lugar en la meta para toda la mujer los días martes y la esperamos la próxima semana. Atentamente, Maxime Woodside. Señora Maxime, yo creo que este circo que está haciendo usted, que obviamente, después de que Ana María da su declaración, se hace un revuelo, seguramente los abogados de fórmula, la veron, le dijeron, en este momento limpias tu regazón y la sigas, y la sigas teniendo ahí, porque nosotros no vamos a pagar una indemnización por una, por una chiflazón tuya, Maxime. Y seguramente eso es lo que pasó, que los abogados le dijeron, no la despides, no la corres, porque nos va a salir más caro, o en ese caso, pues, le pagas tú. Entonces, por eso, ¿qué pasó? La señora está le diciendo, no, yo no la despedí para nada, pero bueno, Ana María Alvarado ayer en su programa de YouTube, despedió las razones y explica cómo se da todas estas situaciones que estuvieron ahí los chicos de Chisme No Like con ella, y estuvo por ahí otro chavito que estuvo ahí platicando con ella, y le preguntan todo esto de la salida. ¿Y qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Por qué Maxime Butzai sale diciendo que no la habían corrido? Todo esto lo platica Ana María Alvarado ayer en su programa de YouTube. En tus redes, ¿qué terminó mal el uno a uno, frente a frente, tú y ella? Pues, no mal, yo se lo dije con toda tranquilidad, y también le dije, una manera de darme cuenta es que ya no me quieren ahí, porque por las actitudes que yo llego y saludo y no contestan, voltean la cara, estoy hablando y los primeros días me volteaba la cara, le cuesta trabajo voltear a verme, hicieron, por ejemplo, un chat de WhatsApp con todos los conductores, los nuevos y los que ya estábamos, obvio, yo no estoy en el chat, su hijo me bloqueó del celular, hicieron juntas cuando yo no estaba. Al buen entendedor, pocas palabras, o sea, de que ya no me quieren ahí, ya no me quieren ahí, pero cuando yo pedí mi liquidación, dice que no lo vea con ella, que tiene que ser con la empresa. Entonces, eso haré, a ver si ellos son los sindicados, aunque la que paga directamente es ella. O sea, que, Maxio, ¿pero a ti te escribió algo? No, como desde la primera vez tampoco. No, fue una plática, como decía Elisa, frente a frente, pero pues tal vez ella quedó molesta. Yo lo quise comunicar en redes porque era importante decir que ya no voy a estar más en el programa porque fui despedida y pues me pareció correcto comunicarlo y ya pues ver qué sucede más adelante. Por mí, que fuera por las buenas, sentarnos a una negociación. Eso sería lo óptimo. De hecho, yo no he contactado hasta el momento ni a ningún abogado, ni a nadie, porque justo lo quise hablar hoy con ella después de que me dijo que, bueno, que es evidente que ya no quiera que esté ahí, pero ella me dijo que no era con ella. Entonces, pues iré con las personas que ella cree que son las que pueden darme una liquidación. ¿Crees que cambió la actitud de Maxine? Porque siempre se llevaban muy bien por 32 años, pero ¿qué fue? ¿Por qué de cuatro programas para acá ha habido esta rispidez entre tú y Maxine? Pues porque ellos fueron los que movieron el salario y eso es lo que yo manifesté. Decisiones de ellos para renovar el programa, para hacer cambios. Eso, la verdad, lo desconozco por qué tomaron esa decisión, pero pues como hemos estado diciendo en tus redes. Pues miren, chicos, está muy claro. A ver, sí le creo a Ana María Alvarado todas esas niñerías que le hacían de no agregarle al chat, de voltearle la cara. Miren, yo pasé por lo mismo y saben en dónde. Cuando ya te traen en salsa, cuando ya se trata de aplicarte la ley del hielo, de tratarte mal, es un infierno y es incómodo. Ahora, Ana María Alvarado, por ese lado la entiendo, porque yo pasé por lo mismo. Yo creo aquí que la última, lo que a lo mejor la señora Maxine Woodside y su hijo están haciendo, es como queriendo, están haciendo que la señora Ana María Alvarado dé un paso en falso para poder decir, la regó, que la corran sin derecho a esa paga. Es lo que yo creo, porque definitivamente todo está muy claro. Maxine Woodside me desconcierta. Yo creo que Maxine Woodside debe pensar que ella ante el público es muy querida y pues no, aquí vimos que a la que quieren es Ana María Alvarado, no a Maxine Woodside. Entonces yo creo que esa desesperación también ha de tener a la señora Maxine como de que en qué momento, o sea, yo era la reina, en qué momento ahora resulta que no me están apoyando a mí, que quieren más a una persona a la cual yo le di la oportunidad y a la cual yo le di el espacio para que se diera a conocer. Pero bueno, así es, o sea, eso pasa cuando de repente, ahora, por otro lado me estaban diciendo que a la señora Maxine Woodside le lavan la cabeza bien fácil. O sea, que tú puedes ser amigo de ella y todo, pero que si alguien va así mal vibroso y le dice, fíjate que fulanita estás diciendo esto de ti y que la señora en vez de no creer en el chisme, de ponerse a pensar, hacerle un juicio, todo cree. Entonces esto la ha llevado a tomar decisiones muy poco sabias a la señora Maxine Woodside. Ahora, también es una realidad. Yo creo que ahorita es momento de que, sinceramente, se vayan a María Alvarado. Claro, que le paguen lo que le deben, eso es una realidad, que le paguen su indemnización por tantos años de trabajo, pero el programa ya va a desaparecer. Todo para la mujer de este año no pasa, querido público. O sea, sí es verdad que hay una, que están tratando una negociación con Marta de Baile. A lo mejor ellos sacaron un comunicado diciendo que no era verdad y que este comunicado era mentira y que, ¿cómo se llama? No, no, no existe esta negociación y que el programa sigue para Maxine Woodside. Claro, el programa sigue para la señora Maxine en lo que Marta de Baile les da el sí a Grupo Fórmula. En cuanto lleguen a la negociación que Marta de Baile espera, van a sacar a Maxine Woodside. ¿Por qué? Porque aparte por ahí sabemos que hay otros temas detrás muy oscuros. Los hijos del señor Rogério Oscarraga ya no quieren a la señora Maxine y por obvias razones y por lo que todos sabemos. Entonces, en verdad yo creo que para Ana María, que siento que hasta Dios hoy la vida la están favoreciendo en que salga antes del programa, antes de que el programa sufre la humillación, de que le den la patada por el ya saben qué, porque ya no los quieren ahí, porque ya no genera rating, porque ya no genera tanta venta. El programa de Maxine ya se va. Ay, perdón. Pero bueno, aquí la cosa es que yo creo que son patadas de abogado. Ahora, también, pues, a lo que les... Y si miren lo que le estaban pagando a Ana María, chicos. Es una burla hoy un día de la semana. Una burla. Pero bueno, hablé con Ana María Alvarado y le pedí, por favor, que nos diera... Pues, obviamente, le di mis palabras de apoyo. Le dije a Ana María, él sabes que estamos contigo. Y me explicó un poquito lo que estaba pasando y eso es exclusivo para mi chistecito y lo que nos dice Ana María Alvarado. Hola, Mitch. ¿Cómo estás? Pues, en relación a lo que me preguntas, que Maxine dijo que no me despidió, solo puedo decirte que es mentira porque sí me despidió. Sus últimas palabras fueron fue el final. Qué triste que termine así. Entre otras cosas, como su actitud, que era muy obvio y evidente, que ya no me quería ahí. Y, bueno, pues, simplemente acato su orden y lo único que yo busco es mi liquidación, lo cual también me dijo que lo viera con ejecutivos de Radio Fórmula. Así que tal vez se le olvidó, pero cuando se fue quedó muy claro que yo ya no soy parte del programa porque ellos ya no me querían ahí. Y fue, pues, los hechos hablan más que mil palabras y muy contundente. Y además, no lo digo yo, lo dice todo el público. Se notaba que estaba incómoda, enojada, que no me volteaba a ver. Y, pues, de esta manera queda muy claro que ya no me quiere ahí. Gracias a todos y saludos a tu público. Bueno, pues, ahí está. Gracias, Ana María Alvarado, por este audio. Miren, sinceramente, yo creo que Ana María Alvarado ya... También algo que creo que sí pudo haberle molestado a Maxime fue que, ok, Ana María Alvarado habló en su momento y lo hizo muy bien y siempre con mucho respeto sobre el tema de lo de que la habían bajado a un día a la semana. ¿No? Habló y todo. Y esto, pues, obviamente causó mucha risquidez. Yo me acuerdo que hace como dos martes que estaban ahí hablando del tema de estupro de lo de Sacha y el señor Luis de Llano y Ana María Alvarado lo estaba explicando muy bien el término, el tema, todo. Y la señora Maxime would say llevándole a la contraria, diciendo cosas que nada que ver, diciendo cosas fuera de contexto. O sea, todo mal, ¿no? Pero bueno, la cosa es que llevarse la contraria, ¿no? Sobre todo a Maxime, a la señora Ana María. Y de repente, pues, este... Ahí las broncas y todo... Y... Ay, ¿qué hacemos con lo que iba a decir? Ay, del avión, el avión. Ah, bueno, que entonces Ana María acababa de dar entrevistas todavía siguiendo hablando del tema. E incluso dijo, pues, que Maxime cuida a su equipo. Ahí sí yo creo que debe haber dicho, a ver, pues, si ya no estás contenta, vete. Y yo creo que Ana María ya lo que tiene que hacer, este... No sé, debería de asesorarse si va o no va y se presenta. Porque a lo mejor... Maxime dice, pues, yo no la corrí y aquí ya no se presentó. Y a lo mejor la empresa puede decir, pues, la que no vino fue ella, no se presentó, sin justificación, va, la corremos y no le pagamos. Entonces, yo creo que Ana María se tiene que asesorar muy bien para ver si se tiene que presentar o no en lo que esto se aclara para que no le vaya a salir el tiro por la culata. Ana María es una mujer inteligente y seguramente, este... seguramente, pues, ya se estará asesorando. Pero sí que no les dé la oportunidad a... 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 a Fórmula o a Maxime de que se la friegue. Y bueno, obviamente, muchos famosos nos hicieron esperar y apoyaron a Ana María Alvarado en este difícil... en este difícil momento. Y miren nada más los mensajes de algunos. Por ejemplo, su amiga Joana de Gaviestro le puso mi solidaridad contigo, Ana María Alvarado. Sabemos que los jefes deciden y eso nos toca como empleados. Pero existen injusticias y eso es una realidad. Me consta lo profesional e íntegra que eres, pero sobre todo lo leal. Agradezco poder compartir un espacio contigo. Te quiero. Luego, por acá, también tenemos a Mauricio Mancera que puso puf, te abrazo fuerte, mi Anita. Harás mucha falta en el programa y en la radio en general. Te quiero. También siguió Pedro Sola y puso Anita en la vida todo da vuelta. Eres una gran periodista y conductora. Todo pasa. Nunca se sabe el porqué de las cosas. Bueno, pues ahí estamos viendo el apoyo de los famosos de Ana María Alvarado. Obviamente, el espacio y el apoyo de este espacio también lo cuenta. Le mandamos un besote. Yo creo que ya no debería que se asesore, pero que no ya no le busque tres pies al gato y yo le aplaudo mucho que haya levantado la voz porque esos tiempos en que malagradecido ¿por qué hablas malagradecido? Eso no es ser malagradecido. Oye, si te hacen un daño ¿por qué no lo vas a salir diciendo? Por supuesto que sí. Qué bueno y me da mucho gusto. Y aquí en este espacio se le apoya Ana María Alvarado. Ay, no, chicos. Un tema muy, muy controversial. Dice Yacarín Pazmino si no le dieron los papeles de renuncia y no llega el martes dirán que ya no quiere trabajar. Exactamente es a lo que digo ya aquí. Sí creo que si no ha firmado nada, si no ha hecho nada, ella te tiene que seguir presentando al horario que le establecen porque si no se le pueden voltear y pueden decir ella no vino y pero es que a mí me corrió, Maxime, demuéstrame. Prendió algo, firmaste algo. Así que sí creo que Ana María va a tener que seguir llegando fórmula de aquí a lo que le resuelve la situación. Mira, dice Lucía me pasó lo mismo que Anita y por experiencia propia podría jurar que alguien le estuvo metiendo cosas en la cabeza a Maxime y me late que con respecto a lo que pasó con su hijo reconozco esta actitud. Que Ana contrate al güerito dice Orieta Matamores abandonó el abandono de trabajo la pueden acusar exactamente y la que la